Justo la tumba de mi abuelito estaba abajo de un árbol super grandote Entonces era ir a ver al abuelito Pero al mismo tiempo jugar Jugar wey en el panteón, aventarnos así Como bolita en los montículos ¿Ahí te va el cráneo? Ahí te van los huesos Echaba un atardeo con el fémur Con la niña ¿Cuál es tu meta? No manches, es que Mi meta es el Pritzker Ah no, no, a ver Ok, nada Es el mejor del mundo Mi meta pues es tener El despacho Un despacho sólido Un despacho multi Multiusos Multidisciplina Multidisciplinario, exacto, un despacho multidisciplinario Ese sería como mi Tirada en un futuro Un despacho multidisciplinario Me encantaría dedicarme únicamente A vivienda La verdad a mi no me interesa tanto hacer Plazas comerciales que Edificios de 500 niveles Que luego se caigan Que luego se caigan No, vivienda Y este Y diseñar Yo creo que Mi meta así de diseño Es diseñar un cementerio Oh que bueno Si te lo juro Te tienes algo ahí con los cementerios Güey es que o sea A ver Digo Me voy a salir un poquito de la plática Dale, dale, dale Pero ¿History time? Si güey O sea yo cuando era chiquito Íbamos a ver a mi abuelito al panteón Ok ¿No? Por lo general Pues es una visita triste ¿No? De Melancólica ¿No? Güey ahí no O sea ahí nos reuníamos la familia Y Y me acuerdo que llegábamos Pasábamos a las quesadillas Antes de entrar al panteón Había un riachuelo Súper bonito Llegábamos al panteón Y el panteón lleno de dunas Bueno no dunas O bueno si dunas de pasto No sé cómo decirlo Montículos Montículos de pasto güey Árboles Justo la tumba de mi abuelito Estaba abajo de un árbol súper grandote Ok Entonces era ir a ver al abuelito Pero al mismo tiempo Jugar Jugar güey En el panteón Aventarnos así Como bolita En los montículos Y güey Ahí te van los huesos Echa a ver Con la niña Con la niña Era como un disfrute Sí Entonces yo digo Qué padre O sea poder hacer un lugar Que haga sentir a la gente así ¿No? Hay un panteón En el norte del país No sé en dónde Pero es igual como suena De tipo narco Ajá Y que es un panteón Que es casi un fraccionamiento Porque hay puro picudo Al estarrado ahí Que hacen casas Que hacen casonas así pesadas ¿No? A ver más o menos Se me figura Que ese tipo de lugares Están esas experiencias ¿No? De recorrido Y de que tienes que vivir Ese momento Sí Bueno Ahí es un punto más sustentoso Acá era más de la tumbita ¿No? Y ya el La lapidita Está increíble Pero bueno Tú quisieras diseñar un panteón Un panteón ¿Cuál serían así como tus propuestas Muy simples? ¿Cómo saldrías de la clásica Diseño de panteón? No, pues por ejemplo Jugar mucho con el paisajismo Yo creo que ahí es el punto clave De los panteones De enterrar personas ¿No? Ajá Sí, porque hay panteones De cripturas, criptas Sí Pero sí O sea, jugar con este paisajismo Hacer de repente Arquitecturas perdidas O sea, como De que caminas Cierto Cierto Este Recorrido Recorrido Ajá Para llegar a la capilla ¿No? Y de la capilla Caminas para las oficinas Ok, ya te entendí Así, así Como pasar por abajo De un puentecito Ah, dale Eso, eso, eso Ok, ok ¿Una derecha interesa? Sí A lo mejor ¿No? La tuya A mí en mi caso Lo mismo, ¿no? A ver Desarrollar Una propia identidad Corporativa En el que sepan Que pues contratando Esa Siempre se están Contratando a ti Y tu estilo Y tu forma de construir Ajá De diseñar A mí lo que me gustaría Diseñar Así como tú En panteones Siento que a mí me gustaría Diseñar hoteles 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 O Auditorios Ok ¿No? Hay una especialidad De auditorios Para la acústica No sé si lo habías visto Que es toda una ciencia Los auditorios Los materiales La acústica Que se necesita conseguir Desde un auditorio Es increíble O sea, no nada Es construirlo Por construirlo Hay un análisis De sonido Y de materiales Como la sala Nesa O Alcoy ¿Has ido alguna vez? No la conozco No Vayan Todos los que están viendo esto De acá De escuchar el comentario De él Tiene que ir En el espacio En el espacio De la UNAM Ok Está todo lo del área Pues cultural Sí Ahí está la sala Mucho la atención Esa rama Y a lo mejor En algún momento Poder experimentarla ¿No? Si hay que hacer un auditorio No me hablen Porque no sé Pero sería interesante Que me cuenten Cómo lo hicieron Sí Entonces Esa creo que sería De una de las metas Claramente Vivir de nuestra profesión Es lógico Sí Yo creo que eso es Lo importante O sea Vivir de lo que estudiaste De lo que te gusta De lo que te gusta Eso iba a decir yo Sí De lo que te gusta Y sobre todo O sea Entender que Que en todo este inter De Pues de tu carrera Y todo esto Aprovechar esas oportunidades Claro Que te van ofreciendo Profesores Amigos Conocidos Sí No, no No desaprovecharlos No Ahora Va a haber Malos tramos Va a haber decepciones Va a haber dudas Pero sin duda Es parte del camino ¿No? Sí No hay que tirar la toalla Porque en una mala experiencia Va a ser toda tu vida Como profesionista Entonces Ahora a ver Si te equivocas ¿No? O sea Digo Si te pasas en la etapa De normal ¿No? De estudiar la carrera A los 18 Y salir a los 23 Te va a pasar Si te equivocas Pues no pasa nada O sea Lo único que puede pasar Es que digas Bueno Estoy trabajando No me encantó Sabes qué Adiós Me paso a otro Y ya No me encantó No me encantó ¡Gracias!